¿Cómo optimizar tu tasa de conversión? Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en digital 1021. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. El podcast, ya saben ustedes, en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios. Y estamos arrancando la semana con toda la energía, el lunes 22 de agosto del 2022. Vamos a hablar sobre tasas de conversión, es decir, cómo tenemos esta métrica muy utilizada dentro del marketing para validar que todos los esfuerzos que estamos realizando, pues, lleguen a un feliz término, ¿no? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, pero ya saben ustedes, siempre invitarles a que si dentro de tu facturación está contemplado facturar siempre a nuevos clientes esta premisa tan importante para ampliar tu red de clientes, clientes, tu cartera de clientes es tan importante, así que echarle un vistazo en nuestras mentorías leadsforsellscateman.com slash mentorías, echarle un vistazo, porque a lo largo de 10 intensas semanas tú puedes implementar un embudo de ventas, un sistema probado, y tener sobre todo esas habilidades tan importantes para vender en ambientes digitales, sobre todo en ambientes B2B, que cada vez es un reto muy, muy interesante, así que echarle un vistazo, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia y es que vamos a hablar sobre cómo podemos mejorar esas tasas de conversión. Vamos a hablar sobre siete tips muy importantes. Y es que cuando hablamos de optimización de tasa de conversión, esto en las siglas, en las siglas, perdón, en inglés es el CRO, ¿no es cierto? Nos referimos a darles la oportunidad a estos nuevos visitantes, estos desconocidos, estos leads que han sido obviamente ya perfilados dentro de nuestra estrategia para que hagan alguna acción, ¿no es cierto? Puede ser que al final les llevemos a nuestro sitio web, ¿no es cierto? O que busquemos tener una reunión comercial con ellos, un acercamiento, que se baje en un lead magnet. Al final, dentro de las estrategias de marketing pueden haber diferentes objetivos, ¿no? Que te llenen un formulario, que vayan a tu newsletter y se suscriban, que se descarguen alguna información, en fin. Sobre todo, vamos a ver entonces estos siete pasos que nos van a ayudar a que ese objetivo planteado dentro de la estrategia de marketing te ayude a que se ejecute. La primera sería cómo crear llamadas de acción ineludibles, es decir, incluir llamadas de acción, esto es súper importante en cada lugar, espacio que tengas disponible. Por ejemplo, ya que estamos hablando B2B, ustedes saben que nosotros somos amantes de trabajar de manera efectiva LinkedIn, puedes trabajar la cabecera de tu perfil personal, trabajar dentro de poner esos enlaces, en la información de tu contacto, en las experiencias de tu perfil. Esto es súper importante en los mensajes privados que envías a tus contactos de primer grado. Si tú tienes un newsletter o el blog incluso dentro de LinkedIn y fuera de él como tal, y utilizando obviamente un copy, digamos un titular que llame la atención. Esto cada vez es un reto en cómo redactar ese copy para llamar la atención. Bueno, dentro de esto, el segundo punto sería aumentar el flujo de leads. Y es que se debe trabajar de manera constante y para esto nos ayuda muchísimo en nuestro caso, en ambientes B2B, trabajar la estrategia de un sistema de prospección. Con diferentes listas de prospectos previamente segmentados. Mientras de manera constante vas trabajando estas listas, pues va aumentando esa, digamos, confianza. O ese número más bien antes de la confianza, que también lo vamos a ver más adelante, es aumentar ese flujo de leads con los cuales tú puedes ir trabajando para generar estas atracciones. Luego, hacer un test A-B. Bueno, normalmente cuando nosotros llevamos, tenemos alguna promesa de valor, algo por descargar, les llevamos a nuestra web. Y debe haber una landing page muy efectiva que te permita hacer que ese visitante entienda ese mensaje. Y mientras más preciso, mientras más simple de pronto sea y se entienda, pues vamos a hacer que ese posible lead se convierta en un cliente o haga esa acción que nosotros queremos. Para ello, sí que es importante, si tú tienes una landing page, lanzarte la opción de crear otra, haciendo cambios poco a poco sobre, por ejemplo, en la primera cambio el copy y lanzo, puede ser, a una lista de prospección, por ejemplo, en una vertical, digámoslo así, estamos trabajando retail. A ella le envío a una landing page donde tiene ciertas características y trabajo otra lista, que mando a otra landing page donde otra lista, por ejemplo, puede ser, no sé, me invento consultoría y a ellos les envío otra copy. El enfoque, o digamos, del objetivo final es el mismo, pero voy cambiando. En este caso, el copy. Luego puedo cambiar algunos elementos visuales, ¿no es cierto? El diseño de las páginas, del contenido, esto irlo probando poco a poco te ayuda a mantener, digamos, este esquema de probar, este test A-B, ¿no? Luego, demostrar la confiabilidad, es decir, generar esa confianza que les había mencionado al inicio. Y esto sí que es importante trabajar esta presencia digital de manera confiable en todo, es decir, ser coherentes con tus mensajes de comunicación es súper importante. Desde el perfil profesional, ¿no es cierto? En todas sus acciones contempladas con una buena narrativa. El perfil profesional al final del día es un gran puzzle en el cual, si es que tú pulls cada una de estas piezas, va a ayudarte a posicionar mejor, a que las personas que te busquen, pues accedan a él en general, ¿no? Esta generación y también, otra cosa, la generación de contenidos es tan importante porque debe tener un propósito y no es cuestión de lanzar un post por lanzar. Todo tiene su criterio, tiene un propósito y, como les decía, también un CTA importante. Ahora, cuando... También es importante que tu sitio web valide esa confiabilidad, ¿no? Tener un certificado de seguridad, validar que cargue bien, que, pues, haya un anuncio de privacidad donde se hable de manera transparente cómo se va a trabajar la información que tú vas captando. Todo esto es tan importante para que el lead vaya teniendo más confianza en lo que tú haces. Como punto número cinco, vamos a crear procedimientos. Por ejemplo, todo el equipo de ventas debe estar alineado a todos los procesos en los cuales tú quieres trabajar. Por eso, para mí es tan importante trabajar un buen y socializar un buen esquema de comunicación en el cual todo el equipo, pues, hable el mismo tipo de lenguaje, ese informal, cercano, este... Como lo quieras manejar, ¿sí? En qué intervalos de tiempo nosotros cuando gestionamos las... El tema de prospección, pues, sí o sí nosotros estamos validando en qué tiempo lanzamos un mensaje a otro, en qué tiempo hacemos seguimiento, en qué tiempo dejamos ese cliente, en qué tiempo volvemos a retomarlo. Todo esto debe estar contemplado en estos procedimientos que el equipo de ventas debe conseguir, ¿no? Debe conocer y mantener. Luego, mantener una comunicación abierta, esto es también importante. Y es que normalmente cuando nosotros conseguimos, que esto es una de las premisas tan importantes, que nuestra red de contactos vaya ampliándose cada vez más, es decir, que vayamos teniendo más contactos de primer grado afines a nuestro público objetivo, ese ya genera un chat de comunicación directo, lo cual es súper importante. Pero sí o sí que hay ciertos profesionales que, pues, si bien es cierto, están en LinkedIn, no les gusta o se sienten más cómodos trabajando a través de otro chat, como por ejemplo puede ser WhatsApp o Telegram, y tienes que tener esta, digamos, habilidad y flexibilidad y que mejor que te den estos datos porque a ellos los puedes involucrar en otra estrategia, pues, por ejemplo, a través de WhatsApp, ¿no? Así que esto y por último, la séptima sería el uso del retargeting, bien conocido en marketing, que no es más que volver a hacer un seguimiento en nuestro caso. Hacer seguimiento a un cliente, a un potencial cliente, es vital, es vital. Para esto la importancia de trabajar un buen CRM, que te potencie y que te ayude en esto, pues, habrán, y esto nos ha pasado, ¿no? Tú entra a un prospecto, a un circuito de prospección, envías una serie de mensajes y a veces no te contestan, ¿no? Cuando solo en el momento en que te digan que no quieren, pues, dejas de enviar un mensaje, si no, pues, no sabes cómo ese prospecto puede reactivarse a los dos, tres meses, seis meses o incluso al año, ¿sí? Lo importante es hacer un correcto, un respetuoso y un personalizado seguimiento. Así que con esto les dejo, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por estar ahí. Ya saben, si están en los podcatchers, por favor, dejar sus valoraciones de cinco estrellas. Esto nos ayuda un montón. Compartir, si este contenido saben que es importante para alguien que está optimizando su presencia B2B en LinkedIn, pues, compartir y, pues, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otra entrevista dentro del podcast de Negocios en Digital. Se les quiere mucho. Un abrazo.